Hola y bienvenidos fans de la game, soy de todos y estamos aquí en Yupi Psycho episodio 4 Iba a jugar otra cosa, pero es que me apetece un montonazo jugar a Yupi Psycho Me está pareciendo súper divertido y me ha dado el mono, así que hoy que puedo jugar un poquitito más Vamos a darle, hoy me tocaba jugar Me dijo el piso 4, ¿verdad? Tenía que ir Ah no, piso 8, vale En el piso 8 está en teoría la... Espera, un momento, y si voy al 3, que es donde estaba IT Está el chico este que me iba a enseñar cosas ¿Estará aquí o habrá...? Eh, mira, ahí está Hola, Doshi Ah, sí, claro, claro, ponlo por ahí ¿Qué? Ah, hola, ¿qué pasa, tronco? Venía a ver qué hacías por aquí Estás dando un volteo por la empresa, ¿no? Pues bienvenido al paraíso de la basura electrónica, colega Aquí arreglo de todo un poco Ordenadores, impresoras, teléfonos También me gustaría corregir componentes para... Bueno, modificar cosillas o hacer mis experimentos Eh, pero eso es un secreto Ejem, perdón ¿Trabajas tú solo? ¿No te ayuda a nadie? Sí, bueno, antes éramos más Pero entre esto y lo otro Los accidentes laborales están a la orden del día Ya me entiendes, ¿no? Sí, perfectamente Tampoco es que tenga mucho curro, la verdad Por aquí la vasca... ¿La vasca? La vasca no distingue un ordenador encendido de un apagado Tengo encargos y muy acumulados desde hace años Y nadie hace ni mu Así que envío, me voy a mi bola Esta empresa es un caos ¿Cómo puedes seguir en pie? Yo tengo una teoría sobre lo que va a dejar loco ¿Sobre eso que te va a dejar loco? ¿Te la cuento? Claro, dime Antes de nada, sácate de la cabeza toda esa pantochada de la bruja Ya somos mayorcitos para andar creyendo en cuentos de hadas Mira, esto es muy sencillo Esta empresa es una máquina En las piezas que la que hacen funcionar son los empleados y todo eso ¿Me sigues? Más o menos Por ejemplo, imagínate que la empresa es una impresora que tienes en tu casa Y que un día te saca dos hojas juntas Otro día te imprime un mal de datos La siguiente tenga papel Mezcla los archivos y te mandas a imprimir Bueno, ya sabes, las típicas movidas de impresora ¿Tú sabes que ese maldito cacharro está flipando? ¿Está averiado o algo? ¿Llamas a tu colega Doshi? ¿Para que le eche un ojo y la arregle? Da booty Pero, Tron, ¿qué pasa si no hay dueño? Si solo existe la impresora ¿Quién te dice que está atropeada? Todas sus piezas están en funcionamiento Cogen papel, imprimen Igual funcionan de forma rara, pero funcionan Y eso es lo que está ocurriendo en esta empresa Esta averiada Uy, como tengo la garganta Espera un momento Tiene un moquillo al final Que esta averiada está corrupta Pero a la vez sigue funcionando ¿Cómo te quedas? Bueno, mientras te recuperas del viaje astral Vamos a ir al Granotron Además de ser filósofo y arreglador de cacharros También vendo algunos suministros ¿Te los enseño? Claro Tira un montón de trastos Ah Ver estas paleterías Aquí hay una mejor caída Cienta legos cada una Casi regaladas Toners ¿Ven de papeles? Por último, otra maravilla Esto es articularología Fusionada en forma de tubos de plástico Que lo miran durante horas y horas Puedes llevarlos en la mano Dejarlos suelto y cogerlos luego Muy útil es cuando te quedas sin baterías Cuestan 50 talegos cada uno Pero como eres nuevo Te voy a dar 3 Para que los pruebes Te encantarán Gracias Me vendrán genial Hay tanta poca luz en esta empresa ¿Te das muchos rules por el edificio? Sí, la verdad es que voy de un lado para otro Pero te das paseos O lo buscas bien en los cajones de la vasca Bueno, un poco sí Dabuti Pues entonces quizá puedes ayudarme Digamos que trapicheo con otras cosillas Además de lo que puedes ver por aquí Estoy flipando con una pequeña Joyita que quiero arreglar Tengo la garganta hecha vuelve Busco piezas por todo el edificio Si me consigas alguna de esas piezas Te pondría una buena recompensa Son los componentes electrónicos chapados De rojo mate Si me traes una de esas piezas Podría darte movidas muy guapas Creo que me recogí una de esas cosas Echad un vistazo Pieza electrónica 2i Dabuti colega Tú sí que sabes enrollarte Como recompensa Déjame ver si esa linterna que tienes Si le hago unos cambios por aquí Y por allá Claro, el informático tiene que saber arreglar de todo De linternas ¿No? Tío, toma un poco Listo Interna modificada Ahora te das una de luz más grande Y mucho más guay Gracias Gracias a ti Tron Si encuentras más de esas piezas Ya sabes a quién dárselas No me interesa ¿Qué son los dot matrix? Oh, podría estar hablando durante meses sobre ellas Por asumir te puedo decir Que son impresoras matriciales Sí, pero A ver, si me tiras de la lengua ¿Tú sabes algo de la historia de Sintracorp? No mucho, la verdad A la gente se le olvida Pero esta empresa Antes de dedicarse a gestionar Y especular con datos Fue una compañía puntera en tecnología Durante la década de los 70 En su día La sexta planta estaba llena de proyectos Ordenadores, multifunción Fotocopiadoras Impresoras Robóticas Descáneres de memoria Esa base experimentó Con todo tipo de movidas Y aunque dejó registrado Un puñado de prototipos Nunca fue a ningún lado Resumiendo Mi teoría es que la dot matrix No es más que un experimento de Sintracorp Que salió mal Las malas lenguas también dicen Que su origen se vea Que uno de los científicos Que trabajaba en ella Se quedó la mano atrapada En tus agujas Y bueno El resultado de aquello Salta a la vista ¿Y sabes algún truco para evitarlas? Esos bichos no ven un pijo Pero sienten sus violaciones Tu voz y en el suelo No corras A no ser que no te quede otra alternativa Y otra cosa A esos bichos se les espira la tinta No te olvides de llegar A algún toner contigo ¿Un toner? Pero Usalo a las Si las dos matices te atrapan Así te sueltan Y te dejan en paz un rato Qué miedo Entonces pueden venir Las dos matices Aquí ya le robamos A él creo ¡Ey tronco! Buen rellito Pero ni te acerques a esa puerta Qué mal Bueno Esto es a mi No habría más ¡Oh! ¡Ah! Vale Me he pasado la barrita La barrita es infinita Sí, ¿no? Va a ir infinita Supongo que si me quedo sin A ver Tengo un mil mil y un pilas Pero vaya Vale Pues al 8 ¿Qué había en el 7? Vamos a ver A pisos a los que no nos toque ¡Ah! ¿Arboles? ¿Dentro del edificio? Vale A ver ¿Dónde no hemos ido? Hemos ido a otros sitios ya ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¿Quién podría notar eso? Que al duende le gusta tanto fumar Como le gusta el queso ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh! Vale ¡Ay, Dios! ¡No! Sigue a un gato por el bosque Debería ir a verla La verdad Biblioteca es la 7 Es del videoclub tétrico este O sea que Hay algo aquí Es que va a ser una malrollada Que son súper malrolleras Pillé un montón de papelones De los Aquí no era Un montón de papelones De los Familiares En la anterior Bueno, en la anterior No, en la anterior De la anterior Y no he vuelto a pillar ni uno Joder No, hombre, no Es que los fanfootage Dan mucho miedo, tío Ah, no No Joder Los fanfootage Son el mejor Y el peor Estilo de terror Que existe O sea, el peor Porque es el que da más miedo En mi opinión Creo yo Creo que es el que tiene El potencial Para dar más miedo Porque es el que más Te deja claro Que no es Te deja claro Pretende ser Que no es una película Pero hay algunos Que son bastante cudres Por ejemplo Me vi uno Que se llamaba La consagración O algo así No me acuerdo Como se llamaba Era sobre estos Esto que hubo Una mega masacre Un suicidio Macro colectivo En una Colmeni va a decir En una Comuna Religiosa Una secta Vaya Y Y estaba Grabado como fanfootage Pero no del todo Solo un poco No 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 fue por clavarse Una aguja Ni por jugar con fuego Sino que el duende Vio a la bruja Tantas veces Que se quedó ciego Vaya No me gusta esta rima La verdad Que estáis haciendo Ay Dios Con un pesado Me roto Me pregunto Como se hace En un lugar Como este A ver La bruja Son ellos Los que están Canturreando A ver Esto los puede hacer Un poco el apaño Ah Ah vale Es el camino Ay mierda Creo que si me agacho Entre los arbustos Nadie podrá verme Son malas Ah Es que hasta una Hasta una luciérnaga Loco Ah Hay algo aquí Dos papeles de bruja Tú 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 y yo sabemos El secreto Del increíble Que se esconde Tras el humo Que el duende Es invisible Porque domina La magia Y la sociedad Del consumo Muchos me hablan De ese duende El secretote Es el humo Es el humo Ese verde Por el cual No puedo pasar Que hay Donde la impresora Cómo llego hasta ahí Ah No me gusta nadar Desde que casi Me hago venido Tendré que cruzar De otra manera Papel de bruja Digo que la gracia Es que son moscas Y no Luciérnagas Oh Puedo subir No aparece Voy a buscar Otro puente Otra cosa Están todos Locos Como siempre Ah ¿Cómo voy de...? Bueno O sea Si veo una mega impresora Monstruosa Toner O sea Si me coge Una mega impresora Monstruosa Caja No sé bien Para qué valen Las cajas O en qué situaciones Vale una caja ¿Puedo correr? Más o menos Más o menos Más o menos Cual es A la misma Veracidad Espera ¿Se ha ido Esta? O sigue aquí Sigue con él Lárgate No pienso decirte El secreto Del duende O sea ¿Qué sabemos Del duende? Sabemos que es invisible Espera El secreto del duende Sabemos que el duende es invisible Le gusta fumar Le gusta el queso Le gusta fumar Le gusta el queso Es invisible Vale Es ciego Oh Vale Es ciego Con el cementerio Familia Sintra Una familia humilde Que yo como sea Más importancia Que capital Que más Espansa en paz Está cerrado ¿Verdad? Esto parece un cementerio La oreja tiene un candado Oxidad No creo que Pasar sin la llave Y a tu casa Vale Creo que sé Donde está La bruja No tengo llave ¿No? Nada parecido Esto no estaba antes ¿Verdad? ¿De dónde salió Toda esa niebla? Huele a quemado Quizás sea humo Imagino que hay que cruzar El puente Pero claro ¿Se ha quemado algo? Tú sigues igual ¿No? Al duende le gusta El queso Tengo un montón De queso No hay nada Por aquí ¿No? Vale Eso no es que Intentar cruzar el puente A lo mejor Con las cajas Puedo Claro La caja Puedo intentar subir A lo que había al lado Se me ocurre Ay Dios Debería ser capaz De Vale Ay no Espera Corre No me está tocando Vale Me ha tocado Porque me he parado Un momentito Ah ¿Dónde sabes tú? ¿Dónde sabes tú? Vale No puedo usar esto Ni nada ¿No? ¿Y se lo uso aquí? No No puedo hablar con él Hola Hola Imagino que hay que cruzar Oh Espera Mierda Claro Está la mosca Esta Ay No, 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 no Ah Vamos ¿Cómo voy a batería? Llevo 8 Y la linterna Bastante bien Seguramente 13 Claro Es que hay 2 ¿Puedo sacarlas de aquí? No, verdad No Mal posición De nuevo Separarlas es mala idea Al agua Vale Falta una más Debería ser capaz Debería ser capaz No Uff Es que Quiero que vengan las 2 Quiero que me sigan las 2 Esos los dejo juntas Bueno Bueno No son el peor monstruo que hay en este juego La verdad Ay Dejadme en paz Hombre El puto medio Tío Ay Cuanta vida quitan Bastante Joder Joder Se ha quedado en serio Una encima de la caja Claro Se había quedado atrapada En la caja Vale Creo que ahora se la puedo liar ¿Vienen? No vienen No vienen Toma Liadísima Ningún Ningún curioso Sabe el pasado de este loco El duende era controlador Oseo y ambicioso Hasta hace muy poco Vale Tenemos datos del duende Es una hoguera Pero no veo a nadie por aquí Queso Si hay fuego Quema un papel de bruja Ya Bueno A ver Ay dios Ah ¿El duende? ¿Quién está ahí? Soy aquel A quien le gusta Tanto fumar Como le gusta El queso Soy aquel Que se quedó ciego Por Por ver muchas veces A la bruja Soy aquel Que es invisible Porque Domina la magia La accedida al consumo Ahora soy un loco Pero fui Mierda Contra dos Así va y ambicioso Ah El duende Es Brad De Elisa Parece Brad De Elisa Un bicho Con dos barrigas Hola Me llamo Pasternak Ah Paster Eunuco Perdona Pero ¿Quién eres? ¿Vives aquí? Y ese pelo Eres invisible ¿Y tus ojos? Oh dios mío No tienes ojos ¿Me vas a matar? Calma 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 Señor Patis Me haces muchas preguntas Así Arturulladas Tienes que tomarte la vida Hace unos meses Hace unos meses Cuando me volví Completamente loco No recuerdo a mi madre Ni tampoco mi nombre Pero sus compañeros Los oficinistas gubernamentales Me llaman Duende del bosque Aunque no soy un bosque Y este sitio Tampoco es un duende De verdad ¿Y qué haces aquí? O sea ¿Qué te dedicas? Hago magia Con productos ¿Magia? Dios Es realmente un drogata Sí Con códigos de barras ¿Cómo? Cuando me discerní Me discerní De la oficina Me refugié En esta foresta Tan solitaria Y empecé a percibir La magia Que rodea Los objetos Manufacturados De nuestra sociedad De consumo Como dice El viejo proverbio Etrusco Solo cuando te alejas De las luces De la gran ciudad Es cuando puedes ver Las estrellas de la noche De igual forma Y diferente tamaño Todos los secretos De los productos Se revelaron ante mí ¿Los secretos De los productos? Sí En sus códigos de barras Hablas muy raro Y no entiendo nada De lo que dices ¡Magnífico! Entonces haga una demostración De eso que dices Señor Pastin Punaco Yo pero sí ¿No tienes ningún código de barras? ¿O algún señor embalaje De un producto Que no necesites? Pues tengo una caja De cereales vacía ¿Sirve? ¡Ah! ¡Muy bien! Las cajas de cereales Son súper poderosas Las más potentes Del desayuno Muy por encima De los gofres Otros cruasanes Sí Por favor Nunca Déjamela ver un poco Su código de barras Ya veo Este código Recorresponde A la magia Del gas venenoso Voy a ser inmune Ahora al gas Este contrato Que ves durmiendo Sobre la piedra Te permitirá respirar Ambientes tóxicos Llenos de pedos Te puedo hacer una copia Si me entregas Dos papeles De bruja Como rehenes ¡Ah! La muerte ha llegado Se me olvidó De decirte Que también Vendo papeles De bruja En blanco Así que este tío Vende papeles De bruja Supongo que los Conoce ¿No? Te lo vendo A 10.000 créditos Cada uno Aunque los tengo Rebajados Un 50% Y se quedarían En una loncha De queso De queso Cada uno ¿Me puedes Despegar Contratos Mágicos Muy fácil Basta Cuenco ¿Qué ves? Una caja de galletas Tiene en el suelo Es especial Algo mío Si consigues códigos De barras Tan especiales Como yo Tú los convierte Encontratos Mágicos Si quieres Comprar uno Simplemente Cercateos Es un hombre En binario Hasta algunos Papeles de bruja Vale ¿Me lo compro? Sí ¿Sabes algo De ese cementerio De ahí atrás? Es donde vive La bruja ¿Cómo? ¿Es eso verdad? No 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 sí Por favor Esto es importante Antes empujé La reje Y escuché Un grito Y creo que vi Algo Alguien ¿Sería la bruja? No lo sé Menos mal Qué susto A ver si te aclaras ¿Es verdad lo que dicen De que viste a la bruja? No quiero hablar de ello Uy perdona Vi a la bruja Ocho veces Siempre ocurría De la misma manera Primero la ansiedad Quieres huir Y no sabes de qué Segundo las luces Se apagan Y cae una pesada atmósfera Sobre tus hombros Tercero el siseo Que se clava Con el filere del oído Y un beso ¿Un beso? Como si alguien Te besara la mejilla Al principio Intentaba esconderme O correr Como los demás Después dejé de hacerlo En realidad no me quería matar Estaba torturándome Siempre Hacía desaparecer A los compañeros De mi alrededor A mí me dejaba con vida Cada vez que la veía Me volvía más y más loco Me arranqué los ojos La última vez que me visitó Y me vine a vivir aquí Desde entonces No la he vuelto a ver ¿Y nunca supiste quién era? No Si lo supiera No se me olvidaría Siempre creí que No sé Que podía ser cualquier persona ¿Tengo códigos de barras? No creo Claro Claro Es que nada Esto es un producto ¿Verdad? No No tengo código de barra Entonces ahora puedo respirar En el Vale Antes de ir a eso Deberíamos ir ahí abajo A donde estaba El gas Yo iría La verdad Me cago en la madre Que me parió Son ilegales Las cintas VHS Me dan mucho miedo Es que va a ser Algo turbio otra vez Pero ya tengo que A dos sitios A la biblioteca Y a Es que me apetece Investigar Cosas Que encuentro Y luego es que me voy a olvidar Mirad Que he perdido la batería Vale Vamos primero al gas venenoso Que era el piso Cuatro La impresora ¿Debería? Por aquí había otro Que era ¡Ah! Sus caras son de color verde Haber muerto intoxicados Por el veneno Es que 20 créditos No es nada Debería hacer esto Debería hacerlo De la bruja Es que a lo mejor Luego esto es para luego Yo sé en reiterar las ocasiones En que he puesto en conocimiento A la empresa Si están en solores Está claro que el equipo En vice no tiene su trabajo Lo cual es una sopesa Todos ellos pagan Un nuevo Eso es clase R Tóner Recordemos que los tóner En teoría Me salvan De que me coma La impresora ¿Qué mierda? No entiendo sea Oye No, no Que me voy a morir Eh, ya vendremos aquí ¿Qué os parece? Las de recursos humanos Siguen Eh, a ver Allí no hay ningún tóner Vea mi planta Que ahí sea Hay una seguro Ah no Bueno, vamos ya Vamos a hacer esto Aquí estamos ¿Qué me puedo comer? Un café La pizza es que la quiero guardar Pero ya no me queda comida Puta mierda Ahí Qué miedo Algún día Aquí va a salir algo Que me va Que me parió Aquí no había nada O los gatos Eh Ah No hombre, no No hombre, no Ay Ay De verdad Toma el rollo Y mal de todo De verdad Que parece mentira Oh Esto me Oh Hola 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 Sos ¿Qué tal? Sosa Estoy bien No me duele nada ¿Y tú? Antes me estabas contando Sobre los hijos de la bruja ¿Qué son? Son criaturas Al servicio de ella Podrían decirse Que son como sus Lugartenientes Campan libremente Por el edificio Aunque si llevas algún tiempo En la empresa Puedes llegar a conocer Qué zonas son las más peligrosas Por ejemplo En esta misma planta Está el tipo que viste En la oficina D En los archivos está la araña En la colmena Puedes ver normalmente A las chicas de recursos humanos Y a las Dot Matrix Dot Matrix Son las más peligrosas Te recomiendo que hables con Dossi En la tercera planta Si quieres información sobre ellas Pero ¿De dónde han salido Todos ellos? Esa empresa se ha ido Pudiendo desde dentro Pasternak ¿No has visto todo ese aire venenoso Que se está esparciendo por la empresa? Todos los trabajadores Que son infectados Esa putrefacción Acaban trasfondándose por ella Pero ese Dor Tiene que venir de algún sitio De un caldero gigante Ella tiene un caldero muy grande Ahí hace sus experimentos Sumerge a los trabajadores Que capturan ese calder Cultivo infecto Y los transforma en sus hijos ¿Conoces el cementerio de la octava planta? Sí ¿Quién te ha hablado de ese lugar? ¿Ha sido hasta allí? Bueno Estaba dando una vuelta Y me perdí Nadie se acerca a ese lugar Pasternak Ahí están enterrados Los miembros de la familia Sintra Los fundadores de la empresa Siempre relacionados familia Con la brujería Por lo que la gente de la empresa Segura que ella vive en ese cementerio Yo de ti no me acercaría a ese sitio ¿Quieres? Se comentaba Hugo Que tenías un club de secreto ¿Quieres entrar? Tenemos el registro de usuarios abierto No, o sea No sé Dime antes de qué va Ah, claro Se llama Videoclub Misterio ¿Te gusta el nombre? Sí Suena interesante Desde luego Es un cine club Donde vemos películas de terror Serie B De autor Y también hacemos nuestros propios Cortometrajes de terror Según no que se ha encontrado alguno por ahí Hemos escondido copias Por tal edificio Para que cuando alguien se encuentra Diga Oh, qué misterio Caray, qué onda creatividad ¿Has hecho duros cortometrajes? Yo soy la actriz en alguno de ellos Además siempre ayuda en lo que puedo Pero la verdadera artista es Mappy Que es la directora ¿Mappy? Es una chica muy introvertida Pero es capaz de aprovechar Todo lo extraño que nos lo da Y convertirlo en arte Entonces, ¿qué? Pasta en la actitud ¿Esa Videoclub Misterio? Venga, ¿por qué no? Genial, genial Entonces hacemos tres Toma Te he hecho un carnet provisional Carnet Videoclub Misterio ¿Has visto alguna de las cintas Videoclub Misterio? He visto alguna de vuestros Cortometrajes Muy misteriosos Aunque no he entendido demasiado Se entiende mejor Cuando ves todas las cintas ¿Cuántas cintas hay? ¡Ah! Es un misterio Me cago en la madre He llegado a guardar Creo que no he guardado ¿Verdad? He comido Pero no he guardado ¿Eso? Ah Ha ido al A ver, ¿a cuál va? Este es el cinco Cuatro Al cuatro Hijo de puta Espera, voy a hacer café Y nos vamos al piso cuatro ¿Aquí había algo? Hay tantas cosas ahora, tío Agua tengo de sobra Pues esto me vale para dos cafés Y ya está Sí, es verdad Cada 125 nos hacen un café Es un poco más barato Porque no te haces Voy a fotopigar mi cara Antes de ir al piso cuatro Qué buena frase Si nunca habéis trabajado En una empresa Literalmente Esto es una empresa O sea No, no, que va Mi empresa Tiene tantos edificios ¿Para qué van en las cajas? ¿Se pueden abrir o algo? Piso cuatro Puta rana El cuatro no era la colmena Sí, Dios Claro que es la colmena Vale, creo que he hecho Un poco la inversa Que primero tenías que ver A la rana viniendo aquí Y entonces veías a las Es que están por aquí todavía Las fantasmas Las mierdas estas de la boca Es que están aquí todavía Que entonces no Me va a costar un montón Ir al otro sitio Vale, vamos a hacer Vamos a por orden Porque si no me voy a liar Vamos al ocho Vamos a ir por donde estaba el duende Y luego ya iremos A por el veneno Que a lo mejor ahí no había nada más Y es que ahora tenemos que ir Al piso cuatro otra vez Pero al menos lo vemos Uf, hoy no me ha dado Entonces no sabemos Cuántas cintas hay Pero una vez que las veamos Que las veamos todas Lo entenderemos mejor Dios, cuánta vida te quitan Claro, y ayer no nos hemos preguntado Sobre las cintas Es que hay dos tipos de cintas Este es el videoclub misterio Y luego las otras Buenas noches ¿Algo aquí? No Ah, vale Ahora Ah, ¿qué dices? ¿En serio? Ah, pero Claro, pero este es el baño de mi piso ¿Verdad? Ay, mierda Este es el baño de mi piso Ha venido a verlo De verdad Mierda Hostia puta Vale, hay que ir al piso cuatro Entonces Eh... Sí, bueno Es lo que hay Ahora sabemos Que no hace falta Seguir a lo del duende Vale Antes Es que Claro Es que me gustaría ir Es que había otra zona Verdosa Abajo a la izquierda Es que esta gente Está súper vigilante Ahí Vale 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 Parece una casa hecha de cubículos Entro Opa Hola amigo Bienvenido a mi oficina Me llamo Sueri Hola, me llamo Brian ¿Qué tal estás Brian? ¿Cómo te va la vida? Podría estar mejor Oye, eso es tumbar ¿Estás vendiendo alcohol en el trabajo? ¿Esto? ¿Te refieres a mi oficina? No, claro que no, es un cubículo de oficina normal y corriente ¿Por qué lo predices? Pues por la barra de bar, las botellas de alcohol, la música Si estás vendiendo una jarra de cerveza ahora mismo Esto no es cerveza, es... ¡Pis! ¡Eso es mucho peor! Es broma amigo, I love you Nos has pillado, tenemos transformado mi cubículo en un bar No soportábamos el trabajo corporativo ni esa pestilencia ahí fuera Esta ha sido la forma de evadirnos ¿Te refieres a ti ese mono? Sí, perdona, nos hemos presentado Ella es Sharapova Me echo una mano tirando las cervezas y es la única que recuerda las medidas de los cocktails Pero cuéntanos, ¿qué te trae por aquí? Es mi primer día y estoy explorando el edificio El cuarto piso es enorme Debes de estar cansado ¿Quieres una copa? Podemos charla un rato Gracias, pero prefiero no beber alcohol No me siento demasiado bien Ah, claro, eres menor de edad No, no lo soy Es solo que estamos en el horario de trabajo Y esta empresa está llena de monstruos Necesito mis sentidos a detrás todo el rato Eso es cierto Esta empresa está maldita ¿Conoces la teoría de los números de Forrest Keisen? ¿Forrest Keisen? Te la puedo contar, pero antes tienes que tomarte algo ¿Ves esa máquina de refrescos? La he buscado para que sea más barata que las normales Cada que compres un refresco te contaré más sobre Forrest Keisen Ni su teoría de los números ¿Cuánto dinero me queda? 380 Casi nada No son más baratos Supongo que has notado que pasan cosas extrañas en este edificio Creo que tengo la clave para saber qué está ocurriendo Todo viene de los números ¿Números? Forrest Keisen Fue un filósofo matemático estadounidense De los conocidos en la década de los 60 Tras volver a la guerra Le sacó un único libro llamado El misterio de los números En él explicaba que los números ejercen una fuerza sobre el mundo material Como si fueran mágicos Números que dan Buena o mala suerte Más o menos Él decía que cada número es un símbolo Y que lleva intrínsecos unas fuerzas ocultas en el ser humano Que sin embargo lo han modelado la historia de la humanidad desde casi sus inicios Las teorías de Forrest Keisen Fueron tan conrompedoras Que los académicos de todo el país Los recorzaban públicamente Tras meses encerrado en su casa Lo encontraron muerto al caldo en su despacho Junto a él había una misteriosa nota ¿Y qué decía esa nota? Nada No había palabras Solo había una lista de números Resulta que yo tengo una copia de su libro Y creo que este edificio está siendo influenciado terriblemente por los números Escoge un número y te diré su significado Hasta el 10 No sé, vamos con el 4 El 4 es un número falso Esconde una estabilidad tras una fachada de seguridad y solidez Es un número inmóvil y nunca consigue nada Es el pacto entre los cuatro reyes Donde uno no es establecido a los demás Es un viejo castigo que está entre ruinas Y nunca acaba de derrumbarse del todo Es una silla que cojea Y que aunque aguante tu peso Sabes que acabará por romperse ¿Crees que hay alguna conexión con este piso? Desde luego La colmena sustenta a toda la empresa con su trabajo constante Y sin embargo está podrida por dentro ¿Cuándo se verá todo abajo? No tengo ni idea ¿Tú lo sabes? Seguramente siga así para siempre Ah, vale Tiene que ser Vale, tengo que comprar 10 refrescos Entonces aquí es un buen sitio para gastar los créditos Vale, ¿cuánto ya? Ah, vale Venga, pues no sé El mío ¿Cuál es el mío? ¿El 7? El 7 es un número con una gran carga mágica Es el que más Es el número de los magos De la buena suerte De la reunión festiva Del buen humor También hay inspiración El arte Es uno de los números tradicionalmente más relacionados con la suerte La verdad es que sí Y la mística Es un número que pese a no ser perfecto Hace que sus defectos algo maravilloso Eso quizás es el número más humano Por eso este bar es un 7 ¿Ah sí? ¿Cómo lo sabes? Por el número de botellas, por ejemplo No, no son 7 Ah Quizás las jaras de cerveza Los cuadros en la pared Las sillas No, no, nada Este bar no hay nada Hay de todo menos 7 Pues eso es un Por eso es un 7 Porque es el único que falta Vale Voy a comprar más Qué fea son refrescos 10 El 10 es el número del paraíso Al contrario del 0 Representando la saciedad plena El 10 es un número blanco Saturado en la luz Es el número de la pomposidad De la edad de oro De la gloria El 10 es ese héroe Que ya ha vencido Y por eso, aunque no lo sepa Es un número Solitario Que lo ha conseguido todo Y que tiene todo a su alcance Pensé que sería un número mejor El 10 Pese a tu fama superficial Es el interior Un número lleno de recuerdos Y melancolía Me está timando tremendo Este señor Pero bueno Vende barato Me voy Hasta luego Vaya bien Fuck Cazador Lo he desbloqueado El nido Fideos secos El sapo Pisa electrónica Hay una nota No debería acercarme Asiado al caldero de la bruja Parece ser que emana Un resentimiento antiguo de él Si quiero seguir explorando La ley desde aquí Y llevando conmigo La daga con protección Pero debería empezar A guardar cosas En la planta oculta Dejaré al renacuajo Al margen No quiero que le pase nada Firmado RC Noviembre 1989 No debería acercarme A ser al caldero de la bruja Parece que emana Un resentimiento antiguo de él Si lo quiero seguir explorando Lo haré desde aquí Llevando conmigo La daga por protección Pero debería empezar A guardar cosas En la planta oculta Planta oculta Dejaré al renacuajo Al margen No quiero que le pase nada No hay nada más aquí ¿Verdad? No se puede pasar Ni nada Está solo el cubil Bar Qué misterioso Vale Pues si queremos Volver aquí Tenemos una pieza electrónica Podría pasar por aquí ¿Verdad? Claro Pero esto no me saca A ningún lado Solo aquí Vamos a entregar La pieza electrónica Ah No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hijo de puta Ah ¿Y te cuál es? El 3 Me debería hacer Unos videos también A bajar a la cafetería Oliwi Piezas electrónicas Echale un vistazo Davuti, colega Tú sí que sabes enrollarte Tengo que echarlo por aquí Te voy a morar Cantidubi Alucina, vecina Farol ¿Es una linterna? Efectivamente Es una linterna farol La principal diferencia Con las linternas normal Es que esta tiene Una de luz circular Y más amplio Si otros datos son geniales Para esperar pasillos Están bien igual En sitios abiertos Al loro Hay un problemilla Los faroles funcionan Con baterías Como las demás linternas Pero la diferencia Es que estos Las consumen el doble de rápido Así que mantente Ojo a visor Con el número de baterías Que llevas encima Hijo de puta Este es el farol Tengo mil luces Eh Mierda Debería guardar Que había en el 9 Farol Eh Quiero guardar Porque si no Me va a matar La bicha Eh No Nunca sé cuál es mi planta La 9 La 5 ¿Cuál es mi planta? No La 8 No La 6 5 3 4 5 Mi planta es la 5 ¿Tú sabes algo? Hola Te escucho Pero si quieres algo Que venda Cógelo y deja el dinero ¿Me puedo ir? En plan De la empresa Es que voy a guardar Porque ya he hecho Un montón de cosas Y si no voy a tener Que repetir Es que solo el coñazo De repetir Te hace guardar El saber Que en cualquier momento Puedes entrar En una situación En la que mueras O sea Me da curiosidad No te vas Porque tienes Realmente ¡Ah! Por favor Me gusta tu culito Quiero mordértelo ¿Qué? ¡Ah! Pero señala Por favor Pero señala Por Dios Por amor de Cristo Todo rico Los fideicos ¿Hay algo aquí? ¡Eh! Este tío ya no está Esto no va ¿No? Mecanismo Compli Compli ¡Oh! Toma Hombre Si puedo Magnífico Magnífico Pues tampoco Te dan tantos créditos Como para que Quedas comprando Lo que te dé la gana ¿Eh? ¡Ah! Me parece esto Feísimo Lo que me acaba de pasar ¿Eh? Joder O sea El faro ilumina mucho Pero al final Eh A ver ¡Ahí! Yo que entiendo Que habrá que ¡Oye! Tío me ha morido Otra vez ¡Ah! Que era por aquí Ya que sé Ah no Espera Puede ser Que sea Ah Sí Así Vale Si te pones delante Te vomitan ¡Ah! Jolín ¡No! Dos semanas de pan Me puede hacer un sándwich Oye Es que tiene un rango Tremendo también ¿Eh? No me lo puedo creer Vale ¡No! ¡Oh, mierda, coño, hostia puta! Tú eres muy normal, ¿no? Déjame en paz, que va a empezar la carrera. ¡Oh, lo sabía! Hoy de verdad no puede ser, ¿eh? Claro, ¿y ahora cómo paso? Súper exagerado, me parece. ¡No! Me muero. ¡Este me sigue con la mirada! Me muero. ¡No, hombre, no! ¡Ve a morir, tío! Pero es que es eso, tío. Ahora tengo que repetir todo. ¡Ah, vale! Da vueltas. No hay nada más. ¡Ah! ¡Ah! Esta es la carrera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué hago, entonces? ¿Pero esto que me abre? Ah, espera. No, no puede ser, ¿no? Ah, lo puedo empujar. Ah, pero llegan al final y ya está. O sea, ahí no hay nada. O sea, ahí no hay nada. Y esto solo te lleva hasta aquí, ¿verdad? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. De verdad, ¿eh? No me lo creo. Es que no sé dónde hay que seguir. ¿Tiene que llegar uno antes o algo así? Es que no sé. No tiene nada que ver. Ah, espera. Ah, 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 ah. Vale, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo. Si hago que uno vaya más rápido... Si hago que uno vaya más rápido... Si hago que uno vaya más rápido, puedo pasar entre ellos. Bueno, en fin. Me ha morido otra vez, tío. Un tóner. Debería. Tengo unos cuantos. ¿Cuántos papeles de bruja me quedan? Bueno, acabo de coger uno. Ay, mira, tendría que haber comido primero. Bueno, ya está. ¡Ah! ¡Ay, ranas! Me la va a liar, tremendo. Mira cómo me la va a liar. Me cierra. Se ha putísimo desgraciado. Es que lo cojo. Lo cojo y me lo... El cable acaba aquí. Alguien ha quitado el pulsador. He visto algo, tío. ¿Tóner? ¿Tóner? Mira si cómo trabaja. ¿Kate? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes mala... El veneno? Madre mía, que llego yo. Ahora no tengo más papeles de esos antigás. No corras. No corras. ¿Cómo? Aguante y dentro, Kai. Buscaré una salida. Pulsador. Son los pulsadores para mover los cubículos. No puedo correr, imagino, ya. Vale. ¿Puedo utilizar el pulsador aquí? No ha pasado nada. Vale. Hay que buscar el... El... El que mueva. ¿En serio? Tiene manitas. Mierda. Toma. ¿Qué he hecho? Vale. Espera un momento. ¿Puedo dejar... Una barrita... Para marcar que este ya está hecho? Y así no... No me pierdo. Mira, podemos seguir el cable. Mierda. Oh. ¿Uno más o ya está? Creo que ya está. ¡Ah! ¡No! Espera, 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 espera. Puedo usar un tóner, puedo usar un tóner, puedo usar un tóner. ¡Para ti! ¿Tengo que buscar a Kate ahora o qué? Supongo que me estará viendo. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Mierda! Mancha por el suelo. Si me hace eso, aquí me mata. Vale, Kate Creo que podemos salir Ah, vale Pues no, aún no Ah, mira Son cuatro Vale Mierda Perseguimos Este Este no va a ser Pero bueno, yo lo pruebo Vale Vamos a marcarlo Supongo que las varitas son para eso, ¿no? Para que lo marquen Tiene bastante pinta Tiene una encima el tío este Bueno, detrás Ah ¿Por qué me ha pillado? Vale Más varitas, más varitas Qué mal fario, ¿eh? La máquina Vale, esta será una Sí o sí Creo que se ha abierto una salida Vale Madre de Dios ¿Puedo comerme algo? No, verdad Todo está congelado ¿Me quedo sin agua? ¿En serio? Ah, no Vale No, esto es comida Me puedo hacer hasta sándwiches de queso Debería Aunque con queso Aunque con queso Puedo comprar papel de bruja Al duende A ver Por favor ¿Te me vas? Gracias Ah, hijo de puta No lo había ni pensado Si me dan Me zumban No, 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 no Pero Claro, pero podemos irnos ¿No? O es que esto todavía No está Claro, es una salida ¿No? Se te busca realmente un lugar seguro Aquí lo vienes mucho más denso ¿Cuál es que está saliendo esta cueva? Que me voy a morir, hermano A lo mejor sé que voy a detrás Y encuentro otra salida ¿En serio? Eso te voy a decir Se mete el suelo Dios Que está aquí el bicho Me voy a morir No tengo vida Llegamos una hora Ya tendría que cortar El hedor aquí dentro Es insoportable Y esa cosa ¿Dónde me he metido? Dios santo bendito Sosa tenía razón Esta empresa está podrida Por dentro Oh, va a ser el piso secreto ¡Ay, la mano! Estábamos en el 4 Iba a decir A lo mejor hemos entrado al 6 Que no se podía entrar Pero no, no ¿Qué? Despierta, Brian ¿No te parece misterioso el mar? Jolín Me asustó pronto Que me pone todo el El fondo rojo ¡Ay, madre de Dios! Hay veneno por todas partes Espera ¿Dónde estoy subiendo? ¡Es uno de esos bichos! Y que sigue allí metida No podría aguantar mucho Aunque respire ese veneno Tengo que salir de aquí Como sea Puso los botones Pero no funcionan Arreglarla, supongo Algo ha cambiado Se han enviado varios botones Esto va a explotar, ¿verdad? Oh Es un manual de mi persona Dot Matrix Es que he sido un manual de mi Dot Matrix Vale, hay que meter un tonero, ¿no? Se han enviado un botón Print Vale Vale Supongo que habrá que pinchar A la cosa esa Para que no me explote en la cara Uno más hacia arriba Y ahora imprimir Ahí está Obviamente estaban inflados Y van a explotar ¿Qué original esto? Bueno, hasta luego Dot Matrix Si esta es la fuente Del gas venenoso Tiene que haber alguna forma De vaciar el agua Me estoy muriendo Me estoy muriendo, por cierto Un refresco Mejor que nada No os puedo correr ¿Por qué hay una piscina? Hoy va a salir Pero el bicho Entonces, ¿no? Ese aire está limpiado Tengo que volver con Key Y comprobar si está bien Pero A ver, espera ¡Dios! R Corvo Es una tarjeta de parecida a mí Pero esto es metálico Pero esto es metálico Me pregunto quién será R Corvo Es que van a explotar Entonces yo me voy R Corvo Es el que El cazador El que me llamó cazador Ojalá pudiera trazar Para ir a presencia En esta playa En cuanto veamos un tóner Guardamos Un tóner Una impresora Que no sea La Dot Matrix ¡Anda! Fíjate tú ¿Dónde estamos? Residencias 5 de mayo En 1971 Creí que el trabajo de niñera Se ve más cómodo En la oficina Sobre todo cuidando Una niña muda Pero voy a tener que anunciar Por el bien de mi salud mental Esta carta Entiendo el estrés Por el que estás pasando Fue mirada en tal momento Para mandar en posición Pero esta bruja No ha dejado de llorar En los últimos tres días Y su tanto Su gallito Me pone a poner de gallina Trajeron niñeras Para la Para la bruja ¡Oh! Serpiente Vale Ok, aquí Adiós Santo bendito ¡Ah! Vale Aquí está mi amigo Sí, tú estás aquí todavía Eh A ver Vale Hay que ver si Kate está mejor Aquí tampoco habrá nada ¡Kate! Kate, ¿estás bien? Hola Brian Iba a tomar el aire Me siento un poco mareada Espera Ven conmigo al quinto piso Es más seguro Bueno, si yo, eh ¿Qué tal te encuentras? Estoy mucho mejor Gracias Brian Respiré algo Respiré algo de ese gas ¿Qué tal? No es nada de verdad Perdona si soy un entrometido Pero ¿por qué te metiste Por esos lugares tan peligrosos? Recibí una llamada de mi jefe Diciéndome que tenía que llevar Unas fotocopias a aquella zona Pensé que podría lograrlo Aguantando la respiración Pero cuando me di cuenta Empecé a marearme ¿Tu jefe dijo cómo se llamaba? Pues creo que no ¿Por qué? Nada, nada No te preocupes Lo importante es que estás bien ¿Te pasa algo? Nada Es solo que No puedo creer que haya dejado Mis tareas sin terminar ¿Cómo? Soy un incompetente Brian No estoy a nivel de este trabajo Kate, no digas eso No, algo para nada Tenías que preparar Tenía que haberme preparado mucho más Kate Para un segundo Por favor, escúchame No es culpa tuya No hay peros Kate Esta empresa está enferma Y no tiene nada que ver contigo Lleva así mucho serio Wow Es cuando viene el verdadero mensaje Del videojuego Que es que no tengas problemas O sea, no tengas el síndrome de impostor Por sentir que no eres nada En tu empresa Porque en realidad vales mucho Si es que es una empresa un poco rara ¿Pero a qué te refieres Con que está enferma? Pues que hay algo muy malo En esta que está corrompiendo Todo y a todos Creo que no te entiendo Pues No le digas lo de la bruja No Kate Sí Vámonos de aquí ¿Qué? Dejemos este maldito trabajo Pero Brian Tú ya sabes que solo soy un chico de pueblo Y quizá no estoy muy a la moda En todo este ambiente de la capital Pero te aseguro una cosa Tiene que haber algo mejor que esto para ambos Sobre todo para ti y Kate Con todos los estudios que tienes A decir verdad Tenía una docena de ofertas Además de Sintra Corp Quizás Quizás no sea tan mala idea Claro Así nos podemos tomar el café que prometiste Pero fuera de este manicomio ¿Sabes qué? Tienes toda la razón No tenemos por qué aguantar a estos bichos raros Nos merecemos un sitio mejor que este Vamos a por ese café Oh dios Nabo blanco Bravo Nabo Bravo Sabía que muy profundo en este cuerpo flácido y encorvado Había un hombre de verdad Un guerrero espartano Un conquistador ¿A qué te refieres? A la ponzoña venenosa Ese gás del color verde que inundaba parte del edificio Toda la empresa está hablando de lo mismo De cómo el novato de quinto piso se enfrentó a la dot matrix Y acabó con esta desagradable pestilencia Ah bueno ¿Es eso verdad? No yo simplemente No sea tan modesto Nabo Que sepa que desde hoy le he nombrado empleado del mes Perdón No he nombrado empleado del mes Perdón mismo dale Uy se va a enfadar el otro Adorable señorita Permítame que me presente Mi nombre es Espera 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 Gracias pero da igual Nos marchamos de la empresa ahora mismo Eso es tu hombre a vista de primera Nabo Dejar su primer trabajo el primer día Con lo difícil que está el mercado laboral En la capital Semejante mancha imborrable en su currículum Sería como llevar su cara manchada de mierda Durante toda la vida Dada Dada me ha pedido que le diga Que no pasen altos sus progresos Con la tarea que le encomendo Es usted un empleado modelo Siga así Nabo Blanco No hagas caso a ese tipo Está mal de la cabeza Venga nos vamos Espera Brian Él tiene razón ¿Quién? ¿Ese? Marcharnos en primer día de trabajo Sería una cruz que tendríamos que llevar Toda nuestra vida Además En una de las mejores empresas del mundo Pero Kate Es muy peligroso quedarse Tú mismo lo has visto Eres un buen compañero Brian Y sé que lo haces por mí Pero tengo que demostrarme a mí misma Que yo también puedo ser la empleada del mes ¿Qué? No, no, no Yo soy un paleto Kate De verdad Marchémonos en este sitio Te propongo un trato Nos lo pensamos hasta que acabe la jornada Y después decidimos ¿Y qué? Sigue en pie ese café ¿no? ¿Qué te parece si nos vemos en un rato en la cafetería? Está bien Ahora soy el empleado del mes Se va a enfadar el Ranas A ver Es usted un empleado modelo Sigue así Nava Blanco ¡Trabaja, trabaja, trabaja! ¡Oh! Mira a quien se digna Pasar por su oficina Hugo Quiero hablar contigo No tengo nada que hablar contigo Mister empleada del mes Oye, pero Hijo de tu putísima madre Es que tengo ¡Uy! ¡What! Oh, papel de bruja Debería guardar y dejarlo ya La verdad Bueno, la próxima iremos Y haremos los fideos y todo esto ¡Hala! Jolimo, estoy pasando súper bien, tío Pero me lo voy a dejar aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito